Hey yo, mi gente, Ciro Flow, 19 de octubre, ya estamos a casi día ya, bendecido, gracias a toda la gente que nos está apoyando, todo el talento de mexicano, con family, flow family, toda la gente de soy de calle.net, a toda la gente muchas gracias, y ya estamos a casi nada, papá, estamos a días, papá.